¡Solidia, pelico! ¿En esa luna? ¡Un agosto! ¡Fue buena! ¡Ahí ya, sí! ¿Otra vez? ¡Los reyes! ¡Ahí fue! ¡Tú de gestión! ¡Ahí, espérate, espérate! ¿La toco? No, 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 está bien. ¡Ey! ¡Otra poquito ya! ¡Ahí está ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Es que está mal acomodado, güey! ¡Sí está mal acomodado, güey! ¡Escérate mi rodilla, güey! ¡Es que está de aquel lado recargado, güey! ¡Está recargado a ese lado! ¡Agárralo, güey! ¡Ahí está ya, Alejandro! ¡Este pincito ahora ya! ¡Mira nomás, siente! ¡Casi! ¡No me deja acomodarme, güey! ¡Me aplasta la rodilla! ¡Sí, pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está bien parado! ¡Lóbralo! ¡Puertas! ¡Ahí, agárralo! ¡Jálate, eso! ¡Jálate, jálate, jálate, jálate! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Te la pico! ¡Madre, hijo! ¿Qué le dije?